Perfecto. Diana Mena Rojas nos pregunta, o te pregunta, ¿qué cuidados tenemos que tener con los animales, perros y gatos? Los animales, gracias a Dios, no padecen COVID-19, pero los animales son objetos desde una perspectiva médica. Si vos le toses encima al perrito, o si permitís que una persona enferma le tosa encima al perrito, las gotas de saliva van a quedar en el pelo del perrito y en pocos minutos, si alguien más lo toca, se va a contaminar. Entonces, si alguien está enfermo, si alguien está resfriado y se acerca, aléjese de mi perro, señor, por favor, aléjese de mi gato. El perrito no te va a contagiar la enfermedad porque el perro no padece de COVID. COVID-19 lo padecen los seres humanos, pero el perrito en manos de un mal cuidador puede ser transmisor de enfermedad.